Bueno, ahora vamos a ver la familia de los Galvez. Eso solo tienen un hijo, ¿eh? No como nosotras, que somos dos. Somos tan iguales que a veces la gente por la calle nos dice Oye, ¿quién es Pili y quién es Mili? Y nosotras les decimos ¡Da igual! Respondemos indistintamente a Pili o a Mili. Ya verás, llámanos. Pili Mili Bronchi Para, ¿pero por qué te vuelves todo el rato? Si no ha dicho ni Pili ni Mili. No sé, me he confundido. Bueno, venga, vamos a hacerlo otra vez, anda. Llámanos. Funchi ¿Pero por qué te vuelves? No ha dicho ni Pili ni Mili. Ah, pues no sé lo que ha dicho. Ha dicho Funchi. Bueno, vamos a ver la familia de los Galvez, anda. Pochi Chuli 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 Gracias.